... Martes 14 de enero, saludos señoras y señores. Bienvenidos una jornada más, un día más a esta revista de prensa, el espacio que, como saben, reservamos cada mañana para repasar juntos las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día y Diario ABC, como siempre. Comenzamos hoy una foto que es común en las tres periódicos, es de la visita de Rajoy a Obama, pero empezamos, como es habitual, por los titulares y por el titular del diario decano de la presa cordobesa, el Diario Córdoba, que habla de la rueda de prensa de ayer del alcalde. Nieto, dice el Diario Córdoba, Nieto modificará el PEGOU y anuncia otro plan estratégico, hoy lo tienen, a cinco columnas. El nuevo proyecto se basará en el turismo, la agroalimentación, el comercio, las nuevas tecnologías y la industria cultural. El alcalde dice que no podemos seguir trabajando con un plan que se hizo en plena burbuja inmobiliaria. El regidor asegura que Córdoba será pionera con la implantación del registro único de factura. En la rueda de prensa del alcalde de ayer también aparecen los tres periódicos, lógicamente, el Diario El Día, en su portada también con foto, pequeñita, asegura que Nieto afirma que ha cumplido ya el 75% de su programa. El regidor resta valor electoral al arranque del centro de congresos y también dice que el alcalde recibe hoy la visita de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, tras meses de espera. Y el diario ABC también trae el titular en su portada y también con foto, Nieto espera captar este año 50 millones en inversión privada de comercio y sanidad. Bueno, son muchas las cosas que se contaron ayer en esta rueda de prensa, en la que el alcalde hizo balance del año pasado y también avanzó lo que se hará este año 2014 y quizás el resto de su mandato, porque como saben, en mayo de 2015 habrá elecciones y el último año es un poco más cascarón de huevo. Nieto dijo, como les comentaba antes, avanzó la línea maestra, dijo que se va a trazar un nuevo plan estratégico basado en, como dice el diario Córdoba, basado en la agroalimentación, en el turismo quizás lo primero, la agroalimentación, el comercio, la nueva tecnología y la industria cultural, bueno, básicamente todo a excepción del ladrillo. Está claro que Córdoba por ahí no va a avanzar, Córdoba tiene una lacra, incluso un lastre arrastrado de la última etapa, como dijo el alcalde, de locura económica y de burbuja inmobiliaria, y faltan años, quizás décadas, hasta que el ladrillo vuelva a ser motor de la creación de riqueza o de empleo en Córdoba. También dijo que a consecuencia de esta redacción, de nuevo plan estratégico de Córdoba, basado, repito, sobre todo en turismo y agroalimentación, también comercio, también nuevas tecnologías, también cultura, pero sobre todo en turismo y agroalimentación, habría que modificar el PEGOU, PEGOU que, como saben, tenía que haberse concluido el año 2013, no se ha hecho, está medio de desarrollar, porque muchos de los proyectos que se avanzaron o que se planificaron luego no han sido viables económicamente, y se quedó medio de hacer, y habrá que hacer un nuevo plan, o adaptar el PEGOU o hacer uno nuevo directamente, o al menos renovarlo. También habló el alcalde de que se va a impulsar en 2014, durante el 2014, el parque agroalimentario. Dice que en 2014 se va a invertir el 400% más que el año anterior, es decir, cuatro veces lo que se invirtió en el 2013. Es cierto que el 2013 fue un año triste en cuanto a inversiones, no había ningún tipo de posibilidad, o muy poca posibilidad, con lo cual se invirtió poco y cualquier incremento será un incremento elevado, en este caso se multiplicará por cuatro. También habló el alcalde ayer de que habrá un plan director de ahorro que pretende evitar el gasto de 570.000 euros al año, y también se va a implantar, como leíamos en el diario ABC, creo, no, no sé dónde lo he leído, bueno, en el diario Córdoba, el registro único de facturas. Esto lo que persigue es pagar a los proveedores en el plazo que marca la ley, que son 30 días, algo que evidentemente los proveedores pactarían el doble, incluso porque hay facturas que se quedan, a pesar de los esfuerzos de la Administración, que se quedan meses y años esperando en el cajón. El objetivo es llegar a 30 días de plazo máximo, y dice el alcalde que se va a hacer gracias a esta implantación de registro único de facturas, que será una iniciativa pionera en Córdoba, o sea, será la primera ciudad de Córdoba que implante este registro único de facturas. También habló que el 2014 será el año en que se reabra el Museo Taurino, será ya, el mes que viene, quizá, o el otro. También habló de que se pondrá en marcha el plan turístico de las ciudades, esto es a medias con la Junta, con fondo de la Junta. También se habló al alcalde de que este año, 2014, se cumplen 700 de las sinagogas. Será un año importante para mirar la otra pata de la historia de Córdoba, que a veces se queda un poco fuera de juego. Se mira mucho la Córdoba musulmana, la Córdoba romana también, y falta la Córdoba judía, la Córdoba hebrea, sefardí, si quieren, y con el 700 aniversario de la sinagoga, yo siempre he dicho que la sinagoga de Córdoba es quizá la mejor de España, por su connotación histórica, a lo mejor no en cuanto a su valor artístico en sí, o su conservación en sí, pero sí es cierto que la sinagoga de Córdoba, yo creo que es la mejor que se conserva en nuestro país. Bueno, pues este año es un año idóneo para ponerla en valor y para aprovechar el turismo judío, que lo tenemos bastante abandonado. Y también dijo que este año se abrirá por fin el centro de recepción de visitantes que hay junto a la mezquita, junto a la puerta del puente, junto al arco de entrada a Córdoba por el puente romano, que también lleva bastante tiempo ahí parado, sin saber nadie por qué aquello no se acaba de abrir. Y por último, habló el alcalde ayer de la llegada, dice él, de 50 millones de euros que van a invertirse en los próximos años. Vendrán de firmas comerciales, del sector agroalimentario y del sector sanitario, como dice el diario ABC, y del comercio. Algo muy importante para la ciudad, que permitirá contratar muchas personas, ojalá que eso sirva para acabar con este gran problema que tenemos en Córdoba también, en muchas ciudades, pero Córdoba también, que es la del desempleo. Una rueda de prensa muy interesante, como decimos que ha dado pie para los tres periódicos. El diario El Día recuerda que hoy viene Susana Díaz, a Córdoba, será a las doce y media, creo, cuando se reúna con el alcalde. Es una reunión solicitada, nada más tomar posesión Susana Díaz, se esperó varios meses, pero es verdad que se espera bastante menos que lo que ocurrió con Griñán, que de hecho no sé si llegó a producirse esa reunión que el alcalde le solicitó cuando se inició el mandato. Hoy habrá reunión y mañana tendremos fotos, muy probablemente, de Susana Díaz y del alcalde en el despacho en la alcaldía, o sea, de visitas de la alcaldía. En cuanto a las fotos, hemos visto, bueno, vamos con las portadas, si quieren, y luego veamos las fotos. El diario El Día, falta este titular, muy interesante, la concertada, dice el diario Grupo Yolín, la concertada denuncia que la Junta le debe el primer trimestre del curso, no del año, el año todavía no ha pasado, el trimestre del curso 2013-2014. asegura que los centros aseguran que deben afrontar el pago del personal laboral, de la luz y del agua y señalan que los fondos deberían haberse transferidos en noviembre, pero no se ha hecho, mientras la Administración afirma que está al corriente los abonos. Así que hay un problema aquí de comunicación, un problema de que uno miente, no puede ser que la Junta diga que ha pagado todo y el mismo titular diga que los centros de educación privada concertada digan que no han cobrado el primer trimestre. Evidentemente, si los centros están adelantando el pago a profesores, al personal están pagando la luz, el agua, el mantenimiento en general, con sus propios fondos, pues probablemente estén bastante asfixiados. El tema del pago, lo veíamos antes, lo que hablaba el alcalde del pago proveedor en 30 días, es un problema, evidentemente, porque hay muchas personas, no solamente los centros concertados, sino muchas empresas y muchos autónomos que anticipan los pagos. No haya que no te paguen a ti la factura que tienes pendiente, sino que tú sí has tenido que pagar antes los anticipos que tú hayas tenido que comprometer. Por ejemplo, en el caso de los colegios, pagar limpiadoras, pagar profesores, pagar conductores de autobús, del transporte, etc. Y eso hay que pagarle al final de mes, pero la Junta luego tarda más en hacer frente a los abonos. Igual ocurre con el ayuntamiento cuando alguien le lleva el pedido que haya contratado el ayuntamiento y casi siempre ha tenido antes que pagarlo o al menos anticipar una parte del pago y luego la Administración no le paga en plazo. Bueno, pues esto es lo que ahora denuncia, igual que hay proveedores que denuncian o que critican que el ayuntamiento tarda en pagarle, la concertada, la educación privada concertada denuncia que la Junta hace lo propio y paga tarde y mal, diría él también. No solamente es el caso, la Junta le debe no solamente a los colegios, sino a muchos otros proveedores también de servicios que al final se atrasan mucho en el pago. La foto, el diario ABC lleva, como es habitual, su titular a la foto y en este caso el encuentro de Obama y Rajoy. Ahí tiene la foto del diario ABC, lógicamente de agencia, de AFP. Obama elogia, dice el diario ABC, el gran liderazgo de Rajoy. Felicita al presidente español por estabilizar la economía, pero le avisa de que el reto ahora es crear empleo. Y la foto que ha escogido ABC, bueno, foto de fraternidad, en la cual Obama se acerca a Rajoy, incluso le estrecha sus brazos. El diario Córdoba, la foto es ya sentado en el despacho oval. Obama-Rajoy, dos puntos comillas, el paro es el gran desafío. Aquí está mirada la botella más medio vacía, medio llena, en el caso del diario Córdoba, que también, lógicamente, la foto es de agencia. Y el pie de foto, el presidente español, Mariano Rajoy, saluda ayer a Barack Obama en el despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, yo creo que más que el saludo, solo sería el otro. Esta es una foto de, bueno, esta foto es la del diario El Día, una foto de posado, no creo que se dé la mano en ese momento de la conversación. Y el diario El Día, que es la que veíamos, también foto evidentemente de agencia, Rajoy vende, y entre comillas, el vende, Rajoy vende la mejoría a Obama. El presidente de los Estados Unidos avala las reformas económicas del Partido Popular. El presidente de España, dice el pie de foto, y de Estados Unidos charlan ayer en la Casa Blanca, delante de la chimenea, apagada, por cierto, se ve que está la cosa regular de dinero, delante de la chimenea del despacho oval de Barack Obama. Bueno, ¿de qué hablaron? Pues hablaron de economía, como dicen los periódicos. Hablaron, el presidente Obama dijo que el gran liderazgo del jefe del gobierno español ha estabilizado la economía española, con lo cual, evidentemente, es el elogio al que hace referencia el diario ABC. Aunque también le dijo que queda mucho por hacer, no solamente en España, sino en Europa, y sobre todo mirando el paro. ¿Saben que en España la cifra del paro está por encima del 26%? O ahí. Mientras que en Estados Unidos se preocupan porque están en el 8%. Son economías muy distintas, son economías en España, está mucho más subsidiado el desempleo, con lo cual es menos problema, digo social, mientras que en Estados Unidos un paro del 27% sin cobertura sería una revolución. Con lo cual, son problemas distintos, pero es cierto que a los americanos les asusta un 8%, y en España convivimos hace años por encima del 20%. Bueno, Obama, a pesar de elogiar a Rajoy, también le dijo que no se duerma en ese sentido, y que la crisis concluirá cuando se reduzca la cifra del desempleo. Rajoy, después, dijo que habían hablado también de secesionismo, del tema catalán, y Rajoy dijo que los intentos secesionistas no ayudan a la recuperación, porque dan la imagen de inseguridad o de desestabilidad, inestabilidad en la política interior. Obama no habló nada de eso, no sé si es que no sabe que existe Cataluña, o no sé si existe Artur Mas, o que le daba igual, pero él no se refirió a eso. Parece que a cambio, algo que ha trasladado menos, porque claro, ¿a qué viene el elogio de Obama? Probablemente a que Rajoy lo haga bien en materia económica, pero a cambio de algo también. Dicen que la diplomacia, los trabajos previos en la diplomacia, para esta visita de Rajoy a la Casa Blanca, pues a cambio de esta bendición, si quieren, que le dio el presidente norteamericano, pues a cambio de ello hay una especie de pacto, no escrito supongo, por el cual España deja de presionar por el tema del espionaje, saben que hubo su lío, su escándalo por el espionaje norteamericano, líderes europeos, o el tema de la implantación en rota de nuevos destructores que hablábamos ayer, en fin, habrá una contraparte, que lógicamente cuando se sientan dos líderes, y uno de ellos además es el líder del mundo, del mundo libre, como decían ellos, Barack Obama, pues a cambio le exige algo a su partener, a su compañero de foto. Ya en plan anecdótico, para terminar, Rajoy le llevó unos regalos a Obama, le llevó unos facsímiles, se cumplen 500 años del descubrimiento del Pacífico, ahora, y le llevó unos facsímiles de Vasco Nuñoz de Balboa, como saben, descubrimiento del Pacífico, una biografía, y de un mapamundi también, de aquella época, y una carta que Nuñoz de Balboa le envió a Fernando el Católico, para comunicarle que había descubierto los mares del sur, que es muy amable del Pacífico, hace ahora 500 años. Ese fue el regalo que le hizo Rajoy a Obama. Obama no sé si hizo más regalo que la foto, que también bastante regalo hizo con esa foto. Vamos al sumario, por lo tanto, el diario Córdoba trae una foto más en su portada, todos los películas traen, y es la foto del momento en el que Cristiano Ronaldo recibe un balón de oro, el balón de oro. Ve la foto ahí, una foto que también es de agencia, Cristiano, dice el diario Córdoba, le quita la corona a Messi, titula el diario Córdoba. Ronaldo supera en 160 puntos a Messi, que fue el ganador de las cuatro ediciones anteriores. El madridista recibió 1.365 puntos, frente a 1.205 del argentino, y 1.125 de Fran Riveri. El del terreno de Madrid corta los cuatro años de hegemonía de la azulgrana, y la foto, Ronaldo con su hijo, el E, y el balón de oro, y otro señor detrás que no se quiere. El diario El Día también trae fotos de Cristiano Ronaldo, en la parte superior de la cabecera. Ronaldo gana su segundo balón de oro por delante de Messi. Y el diario BC también trae fotos, también en la parte superior. Dice Ronaldo, balón de oro, entre lágrimas, titula el diario de Grupo Gocento. Ahí lo tienen. Más datos. Bueno, pues Ronaldo se une a una nómina de jugadores con dos balones de oro, en los que están Beckenbauer, alemán, como saben, Rummenigge, también alemán, Kevin Keegan, inglés, Ronaldo, el otro Ronaldo, brasileño, y Di Stéfano, argentino-español, si quiere. Con dos balones de oro. Por encima están algunos otros jugadores que no tienen la relación, entre ellos Messi, que como saben es el ganador de las cuatro últimas ediciones. Ronaldo fue segundo en también cuatro años, en 2007, 2009, 2011, 2012, y Messi ganó, desde el 8 al... El 8 ganó Ronaldo, el 9, el 10, 11 y 12 fueron para Leo Messi. Ahí también se dio el premio al mejor entrenador de la temporada, o del año, que saben que está parado, pero aún así, Jürgen Henkes es el mejor entrenador del año 2013, aunque ha estado medio año en el desempleo. Y también recibió su premio Nadine Anger, o Angere, que es la portera alemana que fue elegida mejor jugadora en femenino del año. Así que enhorabuena a los tres premiados y a los que habrá más premios, supongo, el 11 ideal y tal, que yo no lo encontré en los periódicos, pero seguro que también dieron más premios. Bueno, vamos al sumario, ya sin fotos. Temas que ya no son ninguno de ellos locales, en el caso del Diario Córdoba. Agricultura, se refiere a la Junta, Agricultura afirma que la negociación sobre la PAC no va por buen camino. La consejera de Agricultura, que ayer estuvo en Lucena, insiste en que la Junta seguirá trabajando para que al menos Andalucía mantenga las ayudas actuales de la Unión Europea. Lo que dijo Elena Víboras, que es la consejera de Agricultura y Pesca, es que el gobierno español no está trabajando en la línea que beneficia a Andalucía, sino que las líneas son otras. Básicamente, dice Elena Víboras que Andalucía, por su circunstancia especial y por la crisis económica, tiene una dependencia importante, tiene un problema con el desempleo rural y con la desconvergencia que se produce con Europa. Las regiones están convergiendo, están cada vez más cerca una de las otras, pero Andalucía no. Andalucía no llega a alcanzar un grado de convergencia que le acerque a las rentas que hay en otras regiones. Y por eso son esenciales, dijo Elena Víboras, los fondos FEDER, por ejemplo, que no están siendo prioridad en la negociación del gobierno. También dijo que hay casos muy puntuales, por ejemplo, el olivar de bajo rendimiento, el olivar en pendiente, que para Andalucía es muy importante porque hay que poner en valor cualquier parcela en el campo y sin embargo tampoco son importantes para el ministerio y eso hace que la negociación no se ponga sobre la mesa o al menos no con la importancia que debiera. Ya recordó Elena Víboras que, por ejemplo, en el sector de la aceituna que hablábamos antes, el 30% de lo que gana un productor son subvenciones. Si no se emplean esas subvenciones y se reduce el 30% de los ingresos al agricultor, al productor, no sería rentable producir y probablemente se acabarían con algunos cultivos con lo que significaría esto. No solamente la falta de aceite sino, sobre todo, la falta de peonás, la falta de jornales que harían que el desempleo agrario fuese aún mayor. Así que reclamó al ministerio que ponga más ímpetu en defender lo que interesa a Andalucía en su trabajo, en la consejera y también dijo el trabajo del ministerio pelear porque además el ministro es andaluz, como saben, o al menos Arias Cañete muy vinculado a nuestra tierra y le pidió que defendiera los intereses de Andalucía. Allí vino Elena Víboras a Lucena a presentar la nueva denominación de origen protegida de la cita de Lucena que abarca 120.000 hectáreas largas y los municipios de Aguilar, Benamejí, Encinas Reales, Nájar, Lucena, Montilla, Monturque, Moriles, Puente Genil y Rute. Pidió Elena Víboras que aparte de que impulsen su DOP, su denominación de origen protegida, que piensen en trabajar con otra denominación de origen para promocionar juntos la cita de oliva virgen español o andaluz. Yo creo, yo no tengo un tema personal, no lo dijo Elena Víboras, lo digo yo, que el exceso de denominación de origen distintas puede despistar quizá al consumidor, sobre todo al que venga de fuera. El aceite de oliva andaluz puede ser conocido en Francia o en China o en Estados Unidos. El de Lucena o el de Priego o el de Vaina quizá cueste más trabajo identificar. Quizá el exceso digo de denominación de origen de marcas protegidas pueda despistar un poco. Así que hay que trabajar mucho en esa línea para posicionar en general el aceite de oliva en el mercado internacional y luego que cada cual venda el suyo. Creo que la gente de los productores de este marco pensará que es mejor el suyo, lo de Priego que es el mejor el suyo, lo de Vaina que es mejor el suyo, pero creo que deberían trabajar juntos, junto a lo de Jaén quizá o lo de Málaga para que haya una única campaña de promoción del aceite en general. La Junta dice, vamos terminando en el diario Córdoba, la Junta pacta el pago escalonado de la deuda universitaria. Hablamos antes de la educación concertada, ahora hablamos de la universitaria. Ayer se produjo una reunión de los rectores de las 10 universidades andaluzas con la presidenta de la Junta, con Susana Díaz y en esa reunión se puso sobre la mesa los 650.000 de deudos que debe la Junta a las 10 universidades. Actuó de portavoz el rector de la cordobesa de la Universidad de Córdoba, señora Roldán, y dijo que no tenemos problemas de liquidez a corto y medio plazo, aunque, no sé si se refería a la suya, a la de Córdoba o al resto de universidades a las otras nueve. En cualquier caso, por parte de los rectores se alabó el esfuerzo de la Junta, se ha pagado hace poco un dinero importante, se han ingresado 135 millones de euros y además se le ha permitido incluirse en el programa de pago a proveedores, lo cual adelanta también parte de la deuda dependiente. Aún así, están llegando tarde las nóminas, igual que pasaba, decíamos antes, leíamos en el día con los centros públicos privados concertados, pasa con la universidad que llegan tarde y la universidad tiene que hacer frente con sus propios recursos, que no son muchos, como comprenderán, tiene que hacer frente a las nóminas y a los pagos de mantenimiento de lo que son las estructuras universitarias. Se habló de más cosas también durante esa reunión, se habló, por ejemplo, de que la presidenta le invitó a los rectores a que pusieran todos en funcionamiento ese sistema fraccionado que ya hay en algunas, por ejemplo, en Córdoba, para que se llegue a pagar incluso al mes, que los alumnos paguen mes a mes su matrícula y no tengan que hacer el desembolso inicial que muchas familias no pueden, sobre todo, dijeron, los que se han quedado sin beca antes, los que tenían beca lo resolvían pagando de una vez cuando recibían la beca, ahora, pues muchos alumnos se han perdido la beca porque han cambiado las condiciones, como saben, y les cuesta mucho hacer frente al pago único de la matrícula. Único no hay en ningún sitio, siempre hay un pago fraccionado, creo que en dos veces, incluso en tres, en algunos casos, pero algunas universidades, como la de Córdoba, por ejemplo, ya han puesto en marcha el pago mensual, se divide la matrícula en diez veces y se paga mes a mes lo que corresponda. Y por último, también se habló de buscar una nueva fórmula para conseguir recursos de la empresa privada. Dicen que la Unión Europea está estableciendo una nueva fórmula de relaciones entre las empresas y la universidad, en base a obtener fondos para investigaciones de proyectos competitivos. Quizás esa relación de la universidad con la sociedad sea la gran enseñatura pendiente que tenemos en España, donde se investiga poco, aunque parezca que sí, se investiga poco viendo resultados de otras universidades y eso hace que a veces muchos ciudadanos se entiendan que el gasto universitario es un gasto y no una inversión. Cuando la inversión universitaria se repercutiera después, retornara en patentes o en estudios, etc., se le diera otra fórmula y aparte conseguirían recursos. Y la presidenta ánimo a los rectores que trabajen en esa línea y firmar acuerdos con grandes empresas que permitieran recibir fondos y además demostrar o hacer palmario en la relación entre la universidad, la sociedad, la investigación, el desarrollo, la innovación, etc. Termina el diario de Córdoba hablando de la infanta Cristina. Dice este periódico que el juez Castro, el juez cordobés de Mallorca, Castro, adelanta un mes la declaración de la infanta. El magistrado recuerda que no es la infanta quien toma la iniciativa aunque accede a la pretensión de la hija del rey de anticipar, adelantar su declaración. También el diario El Día lo trae a su portada. Dice la infanta Cristina declarará ante el juez Castro el próximo 8 de febrero. Aquí ya le ponen la fecha. Saben que la fecha primera marcada está en la parte superior, no lo verán ahí. En la parte, ahí está. La infanta Cristina declarará ante el juez Castro el próximo 8 de febrero. Como les digo, el día que se planteó fue el 8 de marzo, se ha adelantado un mes y será el 8 de febrero. En principio, le dio la opción la infanta o los abogados de la infanta al juez a declarar el día 1 de febrero, que es sábado. Saben que lo va a hacer en sábado porque en sábado hay menos carga de trabajo en el juzgado de Mallorca, cierra la puerta principal y todo el mundo entra por detrás, por la rampa, esa famosa que hemos visto cruzar a Urdangarín alguna vez. Bueno, pues será un sábado, se le planteó el día 1, el juez no puede porque está en Valencia y luego del día 8 en adelante cualquier otro sábado y se ha decidido a final que sea el primero de todos, el día 8, para evitar todo lo posible el juicio mediático al que se somete a una persona pública, en este caso la hija del rey, cuando hay tanta espera y tanto tiempo para debatir en tertulias y en editoriales de si sí o si no tiene que contestar, tiene que comparecer, etcétera, etcétera. En principio, dos datos solo, el tema de que la defensa de la infanta decidiera no recurrir, bueno, hay quien entiende que es porque no quieren darle más vueltas y parece que están continuamente recurriendo a privilegios y quieren evitar esa sensación. El que sea ella quien ponga fecha, dijo el juez Castro que no, que la fecha la pone el juez siempre, que la atiende la petición de la defensa pero que la iniciativa de llamar a la infanta a declarar no es de la infanta sino que es de la judicatura. Fue el magistrado quien dijo que tiene que declarar y le puso fecha como que quiere otro ciudadano. Y luego, más cosas que se han ido diciendo, bueno, pues saben ayer que ayer fue muy comentado el asunto de que la infanta según dijo Roca, creo que fue el abogado Miquel Roca, actuó confiada y por amor y que su proceder se ajustó a derecho. Bueno, pues eso es lo que quiere defender la infanta ante el juez que lo que hizo lo hizo siempre de acuerdo al derecho. El juez Castro bendició de Objetivo de Criminalidad dice en su comportamiento de la infanta en Aizón que es una empresa que tiene medias con Urdangarín. En principio esta empresa no repartió dividendos con lo cual no hay un aprovechamiento directo. Esta empresa está investigada como saben por malversación de fondos por recibir casi un millón de euros de distintas instituciones públicas de Mallorca de Valencia etcétera. Bueno, pues esa captación de fondos irregulares hacen que esa empresa esté investigada y lo que se investiga ahora es la relación de la infanta y su marido con esa empresa. Aunque es cierto que no se repartieron dividendos sí es cierto que obtuvieron grandes beneficios al cargarle gastos personales a esa empresa y de ahí la vinculación que el juez pretende ahora aclarar mediante la investigación mediante la declaración de la infanta. Muy rápidamente ya que se me va a la hora el diario ABC queda un asunto solo en su portada España creció un 0,3% dice este periódico en el cuarto trimestre lo anunció ayer el ministro de Guindol algo que ya sabíamos sabíamos que iba a crecer quizá no el 0,3 aquí pensaba que era un raspadillo 0,1 así que buenos datos ojalá que se mantenga en el siguiente trimestre creo que es síntoma de recuperación evidente o sea técnicamente España salió de la recesión una vez que haya un trimestre en el que no se contraiga la economía sino que crezca crezca un 0,3 perfecto ojalá digo que ese primer brote verde ya no sea un brote ya sea un arbolito y sirva para dar sombra a todo lo que sigue cayendo a las familias que son lamentablemente el problema los 6 millones de parados o los 5 millones y pico de parados que son los que sufren realmente la crisis en sus casas terminamos con el día del día muy rápidamente también perdón dice este periódico que las empresas de Córdoba son las más pesimistas hablábamos de brotes verdes pero la gente no acaba de verlo muy claro en la calle ayer se presentó el índice de confianza empresarial el habitual y en este índice solo el 8,7% cree que su negocio mejorará durante estos tres primeros meses del año el resto piensa que va a ser igual o peor que el año pasado hay provincias en las que sí que se ven más optimistas en Sevilla en Huelva son más optimistas los cordobeses Sevilla, Cádiz y Huelva son los más confiados en que las empresas mejoren Córdoba es la que menos esperanza hay en que el futuro sea verde de aquí a unas semanas el ranking todo el mundo piensa que sí que esto va para arriba pero no a la velocidad que todos desearíamos así que bueno Córdoba lidera el ranking pero el otro el ranking de desconfianza empresarial que ojalá haya algún dato más algún signo más de crecimiento ha dicho el ministro cuando habló del 0,3% dijo que en este año 2014 al final de año se habrá reducido la cifra del paro una décima en 0,9% algo que nos dejará en 25% de paro yo creo que hay que seguir trabajando para que esas cifras no sean para que se equivoque el ministro y que haya bastante menos paro porque no se puede pretender que un país haga la recesión con la cuarta parte de sus trabajadores en el desempleo me parece que ni él ni nadie quisiera que esas cifras fueran ciertas y creo que terminamos ya hablando de UGT dice la junta dice el diario el día apremia a UGT para que devuelva 1,8 millones de euros evidentemente como sospechan se trata de subvenciones irregulares o al menos subvenciones no justificadas ayer la nueva secretaria general de la UGT cuando se le preguntó por este asunto dijo que bueno la verdad es que relaciona a la mujer con bastante energía dijo en primer lugar Carmen Castilla recuerden que la nueva secretaria general dijo que en principio lo que se le ha pedido no es una devolución es el reingreso que yo creo que es lo mismo pero en fin técnicamente debe ser distinto le han dicho que como se le entregó una subvención y no la han gastado que la devuelvan que la reingrese aquel que se la dio diferencia cuál es la devolución sería una subvención errónea el reingreso es que no lo gastaste ellos dicen que sí que lo gastaron lo que pasa es que la factura que ha presentado para justificar el gasto no son las convenientes no son las que se pueden justificar con lo cual es como si no lo hubieran gastado si le dieron una subvención por ejemplo para organizar un curso y no hay factura de ese curso es que la subvención no se gastó si presentan luego facturas de otra cosa no tiene que ser ya del comedor del restaurante de Marisco de lo que sea pues la Junta entiende que no se gastó para aquello para lo que se le dio es decir no se gastó es decir reintégrese la secretaria general de la UGT ha dicho que en principio bueno van a mirar primero quieren esperar a que les llegue la reclamación que hasta ahora no la ha llegado segundo lugar quieren ver qué es lo que se le reclama si se reclama el montante total los 1,8 millones de euros o si es una parte porque asegura que efectivamente puede ser que haya alguna factura indebida o que haya gasto indebidamente justificado pero habrá otros muchos que sí con lo cual no se puede reclamar el total de la subvención sino la parte que se haya coplado malamente y luego si llegará el momento de devolver algo o de reintegrar algo habrá que ver cómo se hace porque yo duro mucho que UGT tenga en la caja 1.800.000 euros de hecho ayer la secretaria general anunció que probablemente haya que poner en marcha un nuevo ERE un nuevo expediente de la organización de empleo para los trabajadores para los empleados de la UGT saben aquello de que en casa del Herrero cuchillo de palo y la UGT no puede seguir pagando las nóminas que tiene comprometidas y va a tener que volver a poner en marcha un nuevo ERE para hacer frente a las nóminas cuando llegue el final de mes así que una patata caliente que le cae a esta mujer a Carmen Castilla nada más hacerse cargo de la secretaria general de la UGT y se encuentra ahora con ver si puede salvar algo de naufragio porque se está viendo si la ley de subvenciones es la fórmula con la que se puede hacer frente a este pago si habría algún tipo de negociación etcétera etcétera pero un pequeño un gran lío para la UGT hasta aquí llegamos lo dejamos aquí les invito como cada día que se mantengan adentos a sus pantallas viendo la programación de PTV y de que mañana les digo vuelvan a esta cita para seguir leyendo la prensa cordobesa hasta entonces como siempre gracias por su atención ¡Gracias!